Catalina Andramuño exhorta a no caer en temores infundados, sino a informarse a través de fuentes oficiales. La sospecha en Santa Elena se disipó la mañana de este lunes. El señor empezó a presentar sintomatología, acudió a una de nuestras unidades de salud, se le hicieron ciertas pruebas y como resultaron negativas, hicimos la prueba del coronavirus y también resultó negativa. Tras un conversatorio con los medios efectuado a las 19 horas, la ministra también descartó una sospecha que se había suscitado en azones. Se mantienen por ello los seis casos confirmados durante el fin de semana. Cinco de ellos, miembros del grupo familiar de la adulta mayor que vivía en España. El cerco epidemiológico continúa en los 177 contactos, de los cuales hasta el día de hoy no han presentado variaciones, no han presentado sintomatología. Ya algunos de ellos van a salir de ese periodo de cuarentena. Mientras, la angustia creció entre los moradores de una urbanización de milagro en Guayas, tras conocerse que un hombre de 27 años tenía fiebre alta, malestar corporal y tos seca. Estudia en Babaoyo y como les comentaba hace un momento, él estaba haciendo que alguna pasantía, algo estuvo haciendo en el hospital. Entonces, desde ahí viene desde el domingo, viene él presentando la sintomatología. Llamaron entonces al personal del Ministerio de Salud Pública y luego de la valoración médica. Un cuadro de faringomidalitis. No tenemos pues ninguna definición de caso con respecto a él que ligue a este paciente, a esta persona, a los casos que estamos tratando actualmente. En casos de síntomas similares, el gobierno ha dispuesto la línea 171 para que nadie sea contagiado por noticias falsas o la psicosis colectiva. Informó Jorge Escobar.